Bueno, chicos, me confirman. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sebas. Listo, maravilloso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar con este que me mandó Sebas por acá y luego vamos a ver que mandaron en el chat y luego vamos a ver otro que mandaron aquí por correo. Listo. Recuerden, chicos, pueden compartir sus ejercicios, pero de a poco después no. Aquí vamos trabajando. Listo. Entonces, vamos con este ejercicio. Vamos a ver, creo que ya lo pego. Bueno, perfecto. Ahí creo que ya lo pego y todo. Yo acerco. Listo, chicos. Me dice, encuentra el valor de lambda que hace que los planos sean ortogonales. Ok. Entonces, chicos, vamos a acordarnos, vamos a acordarnos básicamente de cómo funciona esto. Recuerden, bien, aquí no puedo, voy a tirar entonces dibujito para que acordemos que serían dos planos ortogonales. Entonces, voy a dibujar este primer plano, ¿sí? Ok. Y voy a dibujar un segundo plano. Bueno, ahí más o menos, pues, hice el esquema de, 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 de los planos, ¿cierto? Entonces, recuerden, recuerden lo siguiente. Cosas importantes. Recuerden que todo plano tiene algo que se llama el vector normal, ¿cierto? El vector normal a un plano. Este es el plano pi uno y este va a ser el plano pi dos. ¿Ok? Tenemos siempre, entonces, este es el vector asociado al plano uno, el plano normal, y este sería el vector asociado, el vector normal asociado al plano dos. Recuerden que dos planos son ortogonales, o sea, se cumple que los dos planos tienen esta posición, ¿cuándo qué? Cuando sus vectores, cuando el producto de sus vectores normales me da cero, ¿cierto? En otras palabras, quiere decir, cuando el vector normal es ortogonal al otro vector normal. ¿Sí o no? Eso es, eso digamos que es como por definición del producto punto, ¿cierto? Esa es la primera característica fundamental de, de este ejercicio. Ok, listo. Miren, entonces, recuerden siempre que cuando nosotros nos dan un plano cualquiera, los números que acompañan respectivamente la X, la Y y la Z, son los elementos del vector normal. Eso quiere decir que el vector normal del plano uno, entonces sería 3, porque acompaña la X, menos 4, que acompaña la Y, y en este caso, lambda. Que acompaña la Z. Ahora bien, para mi vector número 2, que es este, para el vector normal del plano 2, entonces es lo mismo. Los elementos asociados al vector normal son 2, que acompaña la X, menos 3, que acompaña la Y, y 6, que acompaña la Z. Muy bien. Ahora miren lo que me dicen. Encuentra el valor de lambda que hace que los planos sean ortogonales. Es decir, tengo que encontrar el valor de lambda que cumpla que el producto interno entre los dos vectores me dé cero. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente aplicar esto. Decir que el producto interno entre los dos vectores tiene que ser cero. Ahora bien, ¿cuál es el vector N1? Es 3, menos 4, lambda, punto, N2, que es 2, 2, menos 3, 6. ¿Y esto qué tiene que ser? Cero. ¿Ok? Si digo eso, entonces, aquí resolvemos por definición del producto punto. Sería 3 por 2. ¿Cómo pruebas eso entonces, Julián? Tenemos entonces por definición del producto punto 3 por 2, más menos 4 por menos 3, más 6 por lambda, y eso me da cero. Definición del producto punto. Entonces aquí me dice 3 por 2, 6. ¿Sí? Más menos 4 por menos 3, 12. Es igual 6 lambda. Más 6 lambda. Es igual a cero. Entonces aquí decimos que 6 lambda. Es igual a menos 18. Por lo tanto, entonces lambda es igual a menos 18 dividido 6. O sea que lambda vale menos 3. Entonces, ¿Alguna pregunta, una duda, una inquietud con el planteamiento? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Un ejercicio. Bien. ¿Cierto? Un ejercicio sencillo como para empezar. Súper bien. ¿Listo, chicos? Esto es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. Bueno, ahora venga, hagamos un ejercicio que me compartió en el chat y enseguida hacemos el otro, Sebas, que me compartiste. Emanuel me compartió este. Esperen, entonces me corro acá. Luego insertar. Bueno, esto supongo que es un cero, ¿cierto? Ok. Pregunta, 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 Emanuel. ¿Estos elementos que están acá son vectores? ¿Listo? Porque tienen que ser vectores. Ojo, porque si fueran puntos, para este problema no tendría una solución. ¿Por qué? Porque para poder, si fueran puntos, para poder calcular el volumen de un paralel de pípido, necesito 4 puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con 4 puntos puedo armar 3 vectores. Pero aquí, aquí, como son, esos son vectores asociados. O sea, que este es un vector, este es otro vector, este es otro vector. Entonces podríamos resolver nuestro problema. Ok. ¿Cómo lo hacemos, chicos? No, no, no te preocupes, Emanuel. Si no que te pregunto es por eso. Porque a lo mejor de pronto no es vector, ¿cierto? Por eso te pregunté. Es importantísimo. Chicos, ¿cómo se halla el volumen de un paralel epípedo? Por ahí me escribieron, Manuela lo dijo, por producto mixto. Efectivamente. Entonces recuerden, chicos, el volumen de un paralel epípedo cualquiera, es el valor absoluto de quién? Del producto mixto entre los vectores. Por lo tanto, recuerden, chicos, que el producto mixto es qué? Es un determinante de una matriz 3 por 3. Entonces, en este caso, es el determinante de la matriz 0, 1, 3. Sí. Menos 3, 0, 1. 2, menos 2, 0. Ahí tenemos nuestro elemento. Ya es encontrar el determinante de esa matriz, ¿cierto? Lo podemos hacer así como rápidamente si quieren. Eso rápidamente aquí sería entonces. Recuerden, entonces, el pseudo determinante, 0, 1, menos 2, 0, multiplicado por 0, menos el otro determinante que sería menos 3, 1, 2, 0, multiplicado por 1, más el otro determinante que es menos 3, 0, 2, menos 2, multiplicado por 3. ¿Ok? Ahí están los elementos. Pues ya, mire que aquí sabemos que esto de una vez es 0, entonces no lo hacemos. El de este me da menos 2 por menos, entonces me da 2, más el otro me da 6 por 3, 18, me dice que esto es 20. Por lo tanto, el volumen de ese paralel epípedo es el valor absoluto de 20, ¿cierto? Unidades cúbicas, recuerden eso, o sea que el volumen del paralel epípedo simplemente son 20 unidades cúbicas. Entonces, importantísimo chicos, recordar que para calcular el volumen de un paralel epípedo, si a mí me dan puntos, necesito 4. ¿Sí? O me tienen que dar los 3 vectores, 1 de 2. Si me dan los 4 puntos ¿qué tengo que hacer chicos? Construir 3 vectores. Pero recuerden que esos 3 vectores, Sofía, ¿y cómo sé dónde está el origen? Si son vectores libres. Que todos tienen que compartir un mismo punto inicial. Sofía nos dice que si nos dan 3 puntos, los asociemos todos al origen. O sea que nos está diciendo que armemos un vector posición. no un vector libre. Te voy a explicar eso, Sofía, porque no es viable. O sea, te voy a explicar porque es muy buena tu observación. Pero vamos a ver qué pasa. Yo voy a armar aquí el espacio cualquiera. ¿Ok? Y voy a poner un punto por acá. Voy a poner 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. ¿Ok? Punto A, el punto B y el punto C. este. Claro, da menos 2 y menos 2 por menos da más. Sí, Santi. O sea, da menos 2. Sí, da menos 2 en el determinante, pero al multiplicarlo por el menos de afuera ya se vuelve positivo. Entonces, mira, mira, Sofía, te voy a decir por qué no es viable. Mira, yo tengo 3 puntos. ¿Ok? Tú me dices, ve, ¿y por qué no hacemos esto? Decimos, ponemos el vector A, B, construimos aquí un vector. ¿Ok? Luego me dices, bueno, construyamos este otro vector. y luego me dices, hey, ¿y por qué no construimos este otro? Este vector. Este. Eso es lo que me estás diciendo, Sofía, ¿verdad? Claro, si yo determinara, si yo determinara el volumen de un paralelepípedo que está formado acá, que está formado aquí, este volumen de este paralelepípedo es súper diferente. Esto, esto es otra cosa muy distinta. Mire que aquí yo podría construir como un paralelepípedo, sí. Claro que puedo construir un paralelepípedo. Pero eso sería siempre y cuando a mí me recomienden, siempre y cuando me recomienden a mí, me recomienden a mí hacer eso. Pero es que normalmente recuerda que las construcciones geométricas se dan con vectores libres, no con vectores posición. Si a mí me dicen calcule el volumen de un paralelepípedo por lo general ese paralelepípedo no lo ponen con vectores posición, normalmente, por lo general. Y no es lo mismo calcular vectores posición a determinar vectores libres. Todos saben la diferencia entre un vector posición y un vector libre. porque es súper buena esa observación que hizo Sofía. O sea, es muy buena observación porque uno podría de pronto hacer eso, pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo el vector posición a un vector libre. Supongo que saben ya diferenciarlos, ¿no? maravilloso Sofía. Si alguno no me dice y les muestro la diferencia y rápidamente. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora me compa listo, rápidamente. Les voy a mostrar la diferencia. Eso es es voy a hacerlo en voy a hacerlo en en el en digamos en el plano pero eso se cumple para el espacio también. Si yo lo hago en el plano pues porque el plano es un poquito más factible trabajarlo en papelito. Entonces, miren, yo voy a poner un punto acá cualquiera. Entonces, chicos, un vector posición o un vector posición siempre va a ser un vector que está iniciando desde el origen. Eso se llama vector posición. Cuando nos hablan de vector posición siempre nos están diciendo que es un vector que comienza en el origen y va dirigido a un punto específico. Todos de acuerdo con eso. Eso es vector posición. Ahora miren lo que yo puedo hacer. Supongamos ahora que yo creo este vector que está acá. vamos a suponer que la línea que yo dibujé es un vector. ¿Listo, chicos? Para poder mostrarles. Listo. Ese es un nuevo vector, el azul. Miren lo que yo puedo hacer con este vector. Miren que el vector está inclinado como hacia la derecha abajo. Miren que el vector tiene esa longitud. Ahora miren lo que yo voy a hacer. Les pregunto algo. El vector azul que acaba de mover sigue siendo el mismo o cambió de posición, cambió de sentido, cambió de magnitud. Es el mismo. Y si yo lo pongo acá, sigue siendo el mismo, ¿no? Claro. Y si analizamos lo siguiente. Si yo pongo el vector acá, si se fijan, el punto inicial y el punto final son unos muy específicos, ¿verdad? Y si yo lo pongo acá, cambian los puntos, cambia el punto inicial y el punto final, pero el vector sigue siendo el mismo. Entonces, miren que un vector libre es un vector que yo puedo escribir en cualquier punto, en cualquier parte del plano o del espacio donde va a tener la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección. ¿Qué creen? ¿Qué va a cambiar si yo lo pongo acá abajo o lo pongo acá arriba? ¿Qué es lo que cambiaría para ese vector libre? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo único que cambia de ponerlo aquí abajo a ponerlo aquí arriba? ¿Quién me dice? ¿Alguno? Más que el cuadrante María, los cuadrantes están formados porque los puntos muy bien por las coordenadas, los puntos del vector cambian porque los estoy poniendo en distintas partes de distintos cuadrantes efectivamente, pero de resto no cambia. ¿Eso qué quiere decir chicos? Vea, que si yo escribiera el vector azul y el vector azul fuera este, no sé, 3, 1, 2, ojo, si yo les digo que esto es un vector libre, tengan mucho cuidado que esto no son coordenadas, no son coordenadas. Si les digo que eso es un vector libre, eso no son coordenadas. ¿Por qué? Les voy a demostrar. Existen infinitos puntos que al sumar, al hacer la resta punto final menos punto inicial me de 3, 2, 1, o no. Por ejemplo, sin, por ejemplo, si yo tengo 5, 4, 3, por ejemplo, este punto A, ¿sí? Este segmento, este vector A es un segmento dirigido, ¿listo? Y yo tengo este otro punto B, entonces sería, por ejemplo, 8, ¿sí? 5, y y 5. Miren que si yo cojo estos dos puntos y hago el segmento dirigido a B, me da este vector. Pero yo podría coger otros dos puntos, yo podría coger otros dos puntos para que me diera también 3, 1, 2. Entonces, miren que yo puedo coger infinitos puntos que al hacer el segmento dirigido por configuración me den este vector libre. A ver, entonces, en pocas palabras, todo vector libre puede ser vector posición, pero no los vectores posición pueden ser vectores libres. Claro, con eso, chicos, esa es la gran diferencia. El vector posición siempre parte del origen siempre un vector libre, no, no necesariamente. Yo lo puedo poner en el origen, sí, pero es que el vector libre puede estar en cualquier parte. Ahora sí, todos ya notan la diferencia básica. Listo, maravilloso, chicos, importantísima esa observación, porque eso es una pregunta de falso verdadero, ¿cierto? Se pueden preguntar eso, todo vector, todo vector libre es un vector posición, eso es verdadero, pero que le digan todo vector posición puede ser vector libre, ¿no? Falso, de toda falsedad, es importante. Ojo, pues chicos, bueno, ahora sí, vamos a ver el otro ejercicio que hay acá y luego hacemos el que me mandaron al chat y luego hacemos el que el que Santiago, el que Santiago me acaba de escribir, me dijo que el punto ocho del taller, ahorita miramos de cuál de los, del más que de uno que me llame mandado. Bueno, este, entonces, este es súper interesante. Sea una recta en el espacio y a un vector libre ortogonal a la recta. Hay que probar que la proyección entre esos, entre la proyección del vector a sobre la recta es el vector nulo. Ok. Vamos a pensarlo. Lo primero que hay que pensar, vamos a pensar en una recta cualquiera. Supongamos que esta es mi recta cualquiera. Ok. Listo. Y voy a construir un vector llamado a, un vector libre llamado a, que es este. Aquí está. ¿Sí? Y este es el vector libre a y me están diciendo que estos dos vectores son ortogonales, o sea, que es perpendicular el uno del otro. Listo. Chicos, recuerden que para yo analizar vectorialmente una recta con otra recta, ok, perdón, para analizar vectorialmente una recta con un vector ¿qué necesito? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el elemento donde yo puedo hacer comparaciones vectoriales de la recta? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es la pieza clave? El vector director. Súper bien, Isabela. Súper bien, Sofía. Muy bien. Importantísimo. El vector director es quien a mí de una u otra forma me especifica a mí, ¿sí? Me especifica a mí la relación vectorial que hay de la recta con cualquier otro elemento geométrico. Ahora bien, yo voy a poner el vector director acá, porque puedo y quiero, ¿cierto? Yo lo puedo poner aquí abajo, aquí arriba, sigue siendo igual. Este es el vector director asociado a mi recta L. ¿Sí? Ahora chicos, entonces vamos a analizar. Primera pregunta, ¿qué es proyección? La proyección del vector A sobre el vector L, perdón, sobre la recta L, es lo mismo que analizar la proyección que hay entre el vector A y el vector director. Esa es realmente el análisis que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Listo? Chicos, definición de proyección, ¿cómo es que era? La proyección, escribamosla así, la proyección de A sobre la recta que es sobre el vector, aquí sobre el vector director, es entonces, recuerden que es A punto B sobre la magnitud de A al cuadrado, ¿cierto? por el vector A. ¿Todos de acuerdo con esta con esta ecuacióncita, con esta formulita? Sí. Ok. Maravilloso. Entonces, miren lo que pasa. ¿Cómo es? La pregunta es, ¿cómo es A respecto al vector director? Es ortogonal, ¿cierto? Son perpendiculares. Ahora, pregunta en millón, eso en definición del producto punto, ¿qué significa? Que el producto interno o el producto punto entre esos dos vectores es cero. Muy bien. Claro, este vector es cero. Ok, miren aquí esto. Listo, tenemos esto. Esto lo vamos a sustituir acá. Si lo sustituimos, miren que nos queda que la proyección de A en el vector, ¿cierto? Es igual entonces a A punto B y A punto B es cero sobre la magnitud del vector al cuadrado por el vector A. Cero sobre cualquier cosa. Entonces, miren que la proyección de A por el vector libre es cero A. Chicos, esto es una propiedad, esto es una propiedad de el producto escalar por un vector. ¿Qué dice el producto escalar por un vector? Que si yo multiplico cualquier vector por el cero, eso por definición me da el vector nulo. O sea que aquí acabo de mostrar que la proyección de A en el vector libre es el vector nulo. Y como aquí les dije en primera instancia que la proyección del vector A en B es lo mismo que la proyección del vector A sobre la recta. Entonces, ¿qué concluyo? Es que la proyección del vector A sobre la recta L es el vector nulo. Listo, chicos. Con gusto. Es una de las demostraciones que hay. Bacano, 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 todo esto. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el que me compartió me compartió. Si mal no estoy por acá arriba, acá arriba, acá arriba. Me compartió la señorita Isabela. Y luego vamos con el que Santiago me compartió. Déjenme, yo meto aquí al escritorio. Ejercicio, creo que es este. Creo que ella me lo llamó así. Espérenme, me fijo. Sí, lo llamo ejercicio. Bueno, mientras carga. ¿Alguna pregunta? Claro que sí, María Paulina, de una, de una, de una. Déjenme, yo le hablo acá. Ahí está bien. Ok. O espérate, si quieres, ahí. Ahí está. con gusto. Bueno, chicos, vamos a hacer entonces este otro. Vamos a ver si ya me cargó. Bueno, no me ha cargado la imagen. La primera vez que carga una imagen se demora un poquito. Bueno, chicos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Este ya lo hicimos. Este lo hicimos ayer, creo que fue. Vamos a volverlo a hacer si quieres. No hay problema. Yo este ya lo había hecho. Ayer lo hicimos, ¿cierto? Pero vamos a hacer para los que, para los que no estaban. Bueno, me dice, ayer la medida del ángulo entre los, incluso más como 72 punto algo. Más o menos así el ángulo si mal no estoy. Vamos a volverlo a hacer. Eso, eso no hay problema. Bueno, chicos, primera observación. Siempre que ustedes les den ejercicios donde nos den una figura como esta, pero no nos digan más nada, lo primero y lo más fundamental es ubicarlo en el espacio o en el plano dependiendo del tipo de figura, ¿cierto? En este caso, como es tridimensional, pues la voy a aplicar en el espacio. Entonces, yo aquí rápidamente voy a tirar mis ejes. Aquí está uno, aquí está el otro y el otro lo va a tirar allá positivo porque quiero, ¿cierto? Entonces, este de acá es mi Z, este de acá es mi Y, ¿ok? y este por acá es mi X. Listo. Ya tengo mi espacio. Ahora bien, observaciones importantes. Miren que la arista del cubo es de 4 centímetros del lado. Quiere decir que por donde yo coja el cubo, ¿cierto? Por donde yo coja el cubo, el cubo siempre va a valer 4 centímetros por todas las partes. O sea, la distancia de cualquier arista a cualquier arista siempre va a ser de 4 centímetros. Eso es importante para poder ubicar puntos dentro de este, dentro de este elemento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar así como para aprender a poner puntos en vértices de figuras. Voy a poner este punto. Este punto que está acá, si se fijan, es, yo en X, o sea, en X no me estoy yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque está en la cara de adelante. O sea que no tiene coordenada en X. Si no tiene coordenada en X, es cero. Luego, en Y no tiene coordenada porque el vértice no se está yendo hacia la derecha. O sea que también tiene coordenada cero en Y. Pero, si desde el origen está subiendo en Z, ¿ok? Tiene coordenadas en Z. ¿Cuánto? Pues, si la distancia que hay desde la arista, desde una parte de la arista a la otra, pues, desde un vértice al otro es cuatro. Significa que, pues, de aquí el origen a este vértice hay cuatro unidades. ¿Listo? Vamos a ubicar otro. Voy a ubicar este punto de acá para que vean, pues, que no es tan fácil. Voy a ubicar este otro vértice. Ahorita ubicamos los que realmente necesitamos. Voy a ubicar este. Este vértice que está acá, si se fijan, empecemos. Entonces, vamos a pararnos desde el origen y vamos a empezar a caminar. Primero, en X. Ok. Entonces, si nos fijamos, miren, me voy en profundidad porque está atrás, o sea, que sí me moví en X. Entonces, ¿cuánto me muevo en X? Pues, recuerden que como es un cubo, se mueve cuatro para cualquier parte. Ok. Listo, me moví cuatro. Bien. Ahora, como ya estoy parado acá, me voy a mover a la derecha en Y. O sea, que a partir de acá camino a la derecha. Listo. Entonces, ya me paré acá. O sea, que como está en esa misma línea, me moví cuatro a la derecha, pero luego tengo que subir cuatro unidades en Z. O sea, que ese vértice es el 4, 4, 4. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a ubicar los puntos de interés. los puntos de interés son ¿quién? El vector A y el vector B. Vamos con el A. El vector A, sí, el vector A. Entonces, empecemos. Primero, este vértice, necesitamos este vértice. Entonces, vamos a empezar desde el origen otra vez. Nos vamos en X. En X nos movimos cuatro unidades. O sea, que en X nos movimos cuatro unidades. Luego, en X, no me fui a la derecha, sino que inmediatamente subí. O sea, que como no me fue a la derecha, fue cero. Y a partir de la X subí cuatro unidades. O sea, que esta es la coordenada asociada a ese vector. Bien, esa es la coordenada. Ahora yo quiero hallar esta, justo esta coordenada que está acá. Entonces, preguntémonos algo. Mire que nos dicen que el punto, este es el punto A, perdón, aquí es punto A. Fíjense, chicos, que me dicen a mí en el ejercicio que el punto B es el punto medio de la arista del cubo. Chicos, fácil, si yo miro esta cara del cubo y esta distancia vale cuatro, entonces, este punto, la altura de este punto, ¿cuánto es, chicos? Dos, ¿cierto? Claro, porque está en el punto medio, está en toda la mitad, la mitad de cuatro, dos. Ah, bueno, yo ya sé ubicar ese punto. Ese punto, entonces empecemos a ubicarlo. En X, en X, mire que yo no fui para atrás, por lo tanto, en X vale cero. Ok. Luego, como no, como vale cero en X, ahora miremos en Y. En Y me moví justamente las cuatro unidades del cubo. Pero, ¿cuánto subí en Z? Ah, ok, ya estoy parado aquí. No subí cuatro, sino que subí solo la mitad, o sea, dos. y ahí tengo mis dos coordenadas asociadas a mis puntos, mis dos puntos. Ok. Chicos, ¿quién me dice qué es esto? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? El origen, ¿cierto? Ah, y yo acabo, miren, si leen, es un segmento dirigido desde el origen. ¿Y qué es un segmento dirigido desde el origen? Ahorita les dije. Un vector posición. Ah, muy bien, chicos. Ojo, pues que son cosas, hay que aprender a leer eso. Eso, cuando ustedes vean eso, así tal cual, están diciendo de una vez, son vectores posición, vectores posición. Ah, pues es muy fácil. Siempre que yo tengo un vector posición, chicos, el vector posición, el elemento asociado al vector posición, pues es el punto final, porque pues el punto inicial es cero, cero, cero. Entonces, por ejemplo, los elementos asociados al vector a, que es un vector posición, va a ser cuatro, cero, y cuatro. Y los elementos asociados al vector b, entonces, van a ser cero, cuatro, y dos. Listo, chicos, ya, tengo todo lo que necesito para encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo, usemos esta expresión. ¿Quién me dice, por definición, qué es el producto interno? Por definición. ¿Alguien sabe, por definición, qué es el vector, el producto punto? Muy bien, Sofía, excelente, estamos volando con esto, muy bien. El producto punto, se define como la magnitud del vector a, por la magnitud del vector b, por el coseno del ángulo. Listo, chicos. Tengo todos los elementos para resolver el problema. Entonces, empecemos. Listo, vamos a hallar primero, aquí rápidamente, a, punto b. Entonces, cuatro por cero, cero, cero por cuatro, ta, 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 solo me da el último. El producto punto es ocho. ¿Cierto? Que las dos, hay dos componentes en cero, entonces me da cuatro por dos nomás. Listo. Ya hace el producto, punto. Ahora, hallemos la magnitud del vector a. Recuerden, la magnitud del vector a, sí, la magnitud del vector a, recuerde que, la magnitud de un vector, es simplemente la raíz cuadrada, de las componentes, de la suma de las componentes del cuadrado, o sea, cuatro al cuadrado, más cero al cuadrado, más cuatro al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Ahí está. Entonces, esto me da, la magnitud del vector a, me da, 16 más 16, raíz de 32. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, la magnitud del vector b, la magnitud del vector b, lo mismo, pues las componentes, la raíz de las componentes del cuadrado. Entonces, esto es cero al cuadrado, más 16, más cuatro, 20. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, vamos a reemplazar todos esos elementos aquí, que es a punto b, ya le dije, 8. ¿Ok? Magnitud de a, magnitud de a, raíz de 32, por magnitud de b, raíz de 20, por el coseno del ángulo. Y, raíz de 32, por raíz de 20, pues si lo pongo en una calculadora, esto es 8, aquí otra vez, esto me da 8 veces, la raíz de 10, coseno, del ángulo. Luego, entonces, esta expresión, la paso a dividir al otro lado, me queda 8, sobre 8, raíz de 10, igual al coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo. ¿Cuál es la supuesta? Sí, señora, cancelas, y me queda aquí, 1 raíz de 10. Ahora, chicos, ¿yo cómo hallo el ángulo? Coseno inverso. Muy bien, coseno inverso, a ambos lados, por lo tanto, el ángulo, es el coseno inverso, de 1, sobre la raíz de 10. me deja tomarlo un patañoso, por favor. Claro que sí. Entonces, me dice que más o menos ese ángulo es de 71.56. ¿Listo? Ahora sí, ahí está, el ejercicio. Con gusto. Bueno, chicos, hoy no se está rindiendo, vamos bien, vamos a hacer otro ejercicio. Santiago, me dice que el 8, ¿de cuál taller? Tú me mandaste el taller, o yo ya tenía ese taller. Espérate, yo, yo, yo abro aquí mi correo. Bueno, aquí, mandar un o no. Bueno, venga, respondeme. Ah, chicos, perdón. Ok. Ya lo descargué, déjeme, yo lo abro acá. Listo, vamos aquí. Ok, chicos, continuemos entonces, por acá. Vamos a abrir aquí este espacio. La idea es, vamos a, a seguir haciendo algunos ejercicios. Venga, yo ya cierro esta imagen. Ya está. Ok. A ver. Entonces, mientras carga ese taller, por aquí veo que me, me mandaron como otros dos ejercicios. José Miguel está acá, y Alejandra está acá. Pregunta. Yo sí soy, José Miguel. Ok, José Miguel, listo. Y Alejandra también está. Ellos también me mandaron un par de ejercicios, para que revisemos. Entonces, a ver, aún no me carga ese, ese taller. Ok. Ah, bueno, me tengo que abrir por Microsoft Edge. Entonces, mientras tanto, ah, bueno, ya, ya cargó. ¿Cuál me dijiste entonces, Santiago? El 8 me dijiste, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos. Vamos a, a revisar el, el ejercicio número, 8, que nos compartió Santiago, y luego miramos los otros dos ejercicios, que nos compartieron los compañeros. Me perdonan un momentico, que es que, el computador a veces hay que echarle como carbón. Entonces. Tiene que darle comida a ese hamster todo. Sí, 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 no, está, está como aguantando hambre este verraco, no quiere trabajar. Sí. Bueno, a ver, listo, ya, ah, bueno, este taller ya lo teníamos nosotros. No me quede pena, uno, pues, ¿qué piensa? ¿En qué tema me debo enfocar más? Ve, nos debemos enfocar más, como en, como aprendelo bien, para el parcial. Pues, ve, yo personalmente hablando, o sea, personalmente hablando, yo les diría, que, de las cosas que más peso van a tener, en, en el parcial, es, producto punto, o sea, todo lo que tenga que ver con producto punto, ¿cierto? Proyección, vector ortogonal, vector ortonormal, y, la parte de espacios geométricos, pero más allá de construir un plano y una recta, porque, pues, eso te lo van a dar, por lo general, es entender la posición relativa entre un plano y una recta, ¿cierto? ¿Cómo saber cuándo son paralelos? ¿Cómo saber cuándo una recta está dentro de un plano? ¿Cómo saber cuándo los planos son ortogonales? Esas son las cosas que ustedes necesitan saber. Que el producto cruz, a pesar de que, digamos, sí, claro, trae sus implicaciones, personalmente hablando, creo que las aplicaciones del producto cruz son muy sencillas. Calcule el volumen. Pues, eso es muy, realmente es muy sencillo, es una formulita, ¿cierto? El producto cruz es una fórmula, calcular el volumen es una fórmula. Pero creo que lo que realmente sí tiene su complejidad analítica es las posiciones geométricas, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, cómo encontrar una ecuación de un plano, si se le dan unos puntos, cómo encontrar una ecuación de una recta, ¿cierto? Y cómo calcular las posiciones relativas entre eso. Y el producto punto, específicamente, eso de ortonormalización, ortogonalización, porque es muy probable que les caiga de pronto un punto de Gran Schmitt. Es muy probable. Ya sea que les, ya sea que se los pregunten en ABC, pues, de el vector, de los vectores ortonormales por el método de Gran Schmitt, ¿cierto? Puede ser eso, o que les pongan a hacer un ejercicio. Sofía dice que no debería salir, pero vea, yo, yo algo, de algo he aprendido con este proceso virtual, chicos, es que no se confíen. ¡Ah! No se confíen. Voy a escribir el nombre del procedimiento que usted dijo, que no lo había escuchado. O sea, no les pusieron, ¿de verdad no les enseñaron Gran Schmitt? Bueno, yo no sé, yo no me acuerdo. Gran Schmitt, yo, pues, acá hay uno que es, pero yo lo busco. En el taller hay uno que dice Gran Schmitt, pero nuestro profesor no nos enseñó ese método. Ah, lo llamamos el lineal. Ah, no, entonces la vida es hermosa, chicos, no, pues si no les pusieron a estudiar eso, la vida es bella. Lo más maluco, lo más maluco era Gran Schmitt, personalmente lo más maluco, porque es que no es difícil, es tedioso, es tedioso. No, profe, no me ilusione, no me ilusione con ese parcial. No, no, entonces hay moral, hay mucha moral, pues si no va a aparecer Gran Schmitt, hay mucha moral, muchísima, porque es que aquí, chicos, hemos visto ejercicios de todos los tipos, encuentre ecuación de un plano, encuentre la posición entre una recta y un plano, encuentre un valor para que las rectas se corten, o sea, mire que hemos hecho un montón de ejercicios muy variaditos, entonces personalmente hablando, no va a estar tan complejo, estudiarle mucho a ese producto interno, y muchachos, eso empiecen a crear en la mente, bueno, yo como analizo la relación entre un plano y una recta, cuándo son paralelos, cuándo la recta está adentro, cuándo son ortogonales, cierto, qué es lo que tengo que analizar para saber eso, creo que ahí es donde está el talón de Aquiles del examen, más que procedimental, la parte analítica, es que, miren muchachos, es que lo procedimental es, esto es muy corto, vea, mire aquí, qué hicimos aquí en lo procedimental, hallar un producto punto, hallar magnitudes de vectores, que son muy fáciles, y ahí sacar un coseno inverso, qué fue lo difícil del punto, esto, analizarlo, María, yo no te salgo, yo creo que para que te llegue la grabación de este taller, la grabación de este taller, si mal no sé, tienes que llenar la asistencia, la asistencia yo las pongo a llenar enseguida, creo que la condición para que te llegue el link de este taller, justo a este taller, es eso, llenar el formulario, si no lo llenan, no les llega nada. Y de casualidad, si no viene al taller anterior, no lo puedes solicitar la grabación tampoco. Pues tendrías que escribirle, digamos, a antivirus, sí, podrías escribirle antivirus, le escribo un correto antivirus, le dice, ve, yo quiero la grabación que hicieron del taller de ayer, no pude asistir, me lo mandan, por favor, yo sé que te colaboran con eso ahí mismo, eso sí, no hay problema, pero miren chicos, verdad que es que los ejercicios, son, o sea, relativamente, miren, relativamente no, cierto, no tienen como, a nivel operativo, no son complejos, es que miren, a nivel operativo, miren que a nivel operativo son muy simples, el problema está en esto, esto, la parte analítica, y por eso es importante chicos, empezar a mirar, a observar los ejercicios, desde otra perspectiva, yo ya les he dado tips, una de las cosas les dije, para analizar vectorialmente una recta, chicos, vector director, para analizar vectorialmente un plano, vector normal, ¿cierto? son cosas, que, 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 aunque suenen boas, son las que nos solucionan muchos problemas, María, María, pues, si, si quieres, yo te, te comparto, estas imagencitas, yo, si, yo hago un archivo Word, y te comparto, esas imágenes, no hay ningún problema, si me recuerdas, porque, soy un poquito olvidadizo, realmente, no sé, no sé, como carajos, tengo tanta cabeza para esto, cuando soy, algo olvidadizo, bueno, vamos a ver este, este es, netamente analítico, esto si no, no tiene, no tiene cálculos, no tiene nada, pero miren que es, súper parecido, a lo que hicimos ahorita, es muy parecido, solo que esta vez, ya no hay puntos, ya no hay nada, y nos dicen, desde el vértice P, de un cubo, se trazan unas diagonales, ¿sí? calcule, el ángulo, entre estas diagonales, ok, si lo, lo primero que nos fijamos, chicos, lo primero que vemos, en este ejercicio, es que, miren que, los dos vectores, tanto el vector, del cementerio P, B, como el vector, P, 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 ambos, tienen un punto de partida, y ese punto de partida, o ese punto de inicio, es el vértice, P, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo con eso? Eso, entonces, aquí es relativamente sencillo, listo, entonces, tenemos, el segmento dirigido, P, B, y el segmento dirigido, P, A, recuerden que los segmentos dirigidos, también son vectores, ok, listo, miren que a mí me están diciendo, B, este, es, el origen del cubo, es el origen del cubo, ¿verdad? Ok, entonces, mi plano, digamos, mi sistema de referencia, está acá, voy a, mejor dicho, voy a hacerlo aquí, y ya saben que está justo ahí atrás, que si no, no vamos a ver, no vamos a poder ver, las cosas que hay que hacer, este es mi, mi, mi sistema de referencia, ¿sí? Yo voy a hacer Z para acá, Y para acá, y X para acá, listo, tengo ese sistema de referencia, ok, listo, recuerden que como es un cubo, la distancia, de ese cubo, de esa arista, la va a llamar A, ok, A, es el valor, o la distancia, que hay de la arista del cubo, entonces aquí, ya tenemos, casi todo resuelto, porque es igualito, al ejercicio, que acabamos de hacer, la diferencia radica en que, que mientras que acá nos dicen, que la arista vale 4, acá nos dicen, no nos dicen, cuánto vale la arista, la arista vale A, o sea que hay que hacerlo, para cualquier caso general, para, en cualquier generalidad, para este caso, entonces vamos a ubicar, ya sabemos que el punto de referencia está acá, o sea que el 0, 0, 0 está aquí, entonces empecemos, miren, empecemos con el punto P, vamos a ubicar el punto P, supongamos que es el punto P, el punto P si se fijan, no avanza en X, o sea no se mueve, hacia acá, hacia esta dirección, ni tampoco se mueve, hacia esta dirección que es Y, solo sube, por lo tanto, tiene 0 en X, 0 en Y, pero cuánta magnitud, o cuánto se movió, en Z, pues se mueve la distancia, del cubo que es A, que es la arista, no sé cuánto vale, sé que vale A, listo, ahora pongamos el punto A por acá, el punto A por acá, este punto A, desde el origen, si nos fijamos, miren, no sube en Z, ok, no sube, y tampoco se mueve, hacia la derecha en Y, solo se mueve en X, por lo tanto, esto se mueve en X, ¿qué distancia? pues como es un vértice, A, 0, 0, ok, ahora vamos a ubicar el punto B, el punto B está como por aquí, está aquí adelante, listo, este punto B, ah bueno, este punto B, no sube, porque está en toda la base del cubo, por lo tanto, tiene componente 0 en Z, ahora sí, avanza, a unidades, porque miren, que está justo, enfrente de este de acá, que este se movió a unidades, en X, pero también, después de avanzar en X, se mueve en Y, por la derecha, ¿cuántas unidades? pues también se mueve, A, porque es un vértice, y, como no sube en Z, sino que está en la base, es 0, aquí es A, A, 0, listo chicos, ahora que, esos son puntos, y recuerden, aquí no estoy armando, vectores, miren que aquí no estoy haciendo, vectores, aquí yo no estoy haciendo, un vector posición, cierto, ya miren que aquí, ya la nomenclatura, no es vector posición, aquí sí, miren que aquí es, O, A, O, B, aquí no es, ni O, P, ni O, B, ni O, A, cierto que no, no es vector posición, ojo con esa nomenclatura, como no son vectores posiciones, tenemos que calcularlo, tenemos que calcular, cuáles son las componentes, de esos vectores, fácil, como es que se calcula, el segmento dirigido, PB, pues lo de siempre, punto final, menos punto inicial, listo, o sea que, ese vector, que llamamos PB, entonces tiene coordenadas asociadas, B, P, pero ¿quién es B? P es A, A, 0, menos, P, que P es 0, A, perdón, 0, 0, y A, ok, entonces ese vector, tendría estas coordenadas, A, A, y menos A, listo, tenemos este primer vector, hagamos lo mismo para el vector, para el otro vector, el otro vector entonces, es, PA, que es lo mismo que tener, A, menos P, ¿cierto? ok, entonces esto acá, sería lo siguiente, el punto A, que el punto A es A, 0, 0, menos el punto B, que es 0, 0, A, por lo tanto, ese vector, P sub A, tiene como coordenadas asociadas, A, 0, menos A, chicos, preguntas hasta ahí, profe, qué pena, nos va a explicar, pues, de, los, ¿cómo es que se dice? Los componentes del vector, ves, de B, ¿de B? sí, listo, entonces, yo ahora sí voy a rayar el muñequito, porque pues ya, ya tengo lo que necesito, me voy a parar en el origen, supongo que usted es el que tiene que caminar, en el origen, ¿ok? Yo necesito llegar al punto B, entonces, mire lo que yo hago, primero, no subo, ¿cierto? Yo no voy a subir, solo camino abajo, empiezo, camino hasta acá, hasta este vértice, ese es el eje X, ¿cuánto me moví? ¿cuántas unidades me moví? mire que me moví hasta este vértice, me moví a unidades, ok, luego de acá, empiezo a caminar, hacia la derecha, toda esta línea, ¿cierto? la derecha es Y, ¿cuántas unidades me moví desde este punto hasta acá? A unidades también, a unidades también, porque es el otro vértice, y miren que yo no subo, la que yo no subí, es por eso, es cero en Z, porque yo no subí, sino que me quedé acá, entonces, pero es A, A y cero, ¿listo? Gracias, profe, con gusto, con gusto, listo chicos, ya tengo eso, ahorita hicimos el mismo proceso, ¿cómo se hace? recuerden, recuerden esto, el producto punto, entre los dos vectores, ¿cierto? aquí es punto, es la magnitud del primer vector, por la magnitud del segundo vector, por el coseno del ángulo, ¿listo? pero en este caso, este es nuestro producto punto acá, es PA punto PB, igual a magnitud de PA, magnitud de PB, coseno del ángulo, ¿listo chicos? vamos a calcularlo, empecemos con este, PA punto PB, esto PA punto PB, entonces, ahí rápidamente sería, A por A, entonces, al cuadrado, más, A por cero, cero, menos A por menos A, al cuadrado, o sea, que este producto punto, PA punto PB, equivale a dos veces, al cuadrado, ¿listo? ok, continuemos entonces, vamos a hallar, la magnitud, del, PA, ya lo sabemos hacer rápidamente, sería, la raíz, cierto, miren aquí, A, al cuadrado, más A al cuadrado, dos A al cuadrado, ¿verdad? entonces podemos decir, que esa magnitud, entonces sería aquí, A, raíz de dos, listo, hallemos la de B, la magnitud de B, miren que es, raíz de A al cuadrado, más A al cuadrado, más A al cuadrado, 3A al cuadrado, o sea, que esa magnitud, es simplemente, A, raíz de 3, todos claros, hasta ahí, hice, cosas que todos, además, hallar magnitud, de un vector, y el producto punto, entre dos vectores, solo que ya no hay números, solo letras, álgebra, ¿cómo va una álgebra? ¿alguna pregunta, está ahí chicos? Listo, vamos bien entonces, bueno chicos, ahora bien, ya teniendo en cuenta, esta información, entonces aquí, me dicen a mí, vamos a escribir, todo lo que le hemos hecho, P.A.B, me había dado, 2A al cuadrado, ok, 2A al cuadrado, es igual, a magnitud de PA, magnitud de PA, es A, raíz de 2, cierto, por la magnitud de PB, que me dio A, raíz de 3, por el coseno del ángulo, luego, entonces miren aquí, esto pues aquí, lo puedo organizar un poquito, pues aquí, puedo quedar esto aquí, esto me queda, al cuadrado, raíz de 2, por raíz de 3, o sea, raíz de 6, coseno, del ángulo, luego ya empezamos, a pasar a dividir, entonces aquí me queda, 2 al cuadrado, sobre, al cuadrado, raíz de 6, al cuadrado, se va con A al cuadrado, esto es igual, al coseno del ángulo, por lo tanto, ese ángulo, es, el coseno inverso, de, 2, sobre, raíz de 6, y, Muy bien, 35.26 O sea que este ángulo es aproximadamente 35.26 grados Listo chicos Vean que era el mismo ejercicio anterior O sea, casi lo mismo A este ¿Cuál es la diferencia? Chicos, aquí nos lo hago construir vectores Y ya Pero el resto es igual Aquí es un poquito más extenso Porque aquí no nos dan vectores posición Sino que nos toca escribir vectores A ver este Vamos a hacer este Listo Demuestra vectorialmente que un triángulo rectángulo Que en un triángulo rectángulo Cada cateto es media proporcional Entre la hipotenusa Y su proyección Sobre esta Que la altura Asociada a la hipotenusa Es media proporcional Entre los dos segmentos Que determinan sobre la hipotenusa Bueno, no sé Si esté bien escrito el enunciado Me parece que un poco Confuso ¿Quién me mandó este ejercicio? ¿Alguna vez? Aquí está Está por ahí alguien El que me mandó este Sí, así está Sí, así está escrito Es el ejercicio 29 Del libro de De Alberto Jaramillo Ok Y me parece así Ajá Bueno Esto Eso es como El Eso es Lo del Si mal no estoy Es el Teorema del Del cateto Creo que es eso Es conocido como El teorema del cateto Ok Bueno Entonces Vamos a montar Ese triángulo rectángulo Listo Elementos importantes De todo triángulo rectángulo Pero chicos Está La hipotenusa ¿Sí? Está la hipotenusa Acá Tenemos este lado Que es un cateto Démoslo A Como sea Y este es el cateto B ¿Sí? Ahora bien Entonces A partir de eso Tenemos que hacer Análisis fundamentales Para Esta Información Para eso Vamos a pensar Sobre Proyecciones Pero Pero Sofía Pues Eso 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 Con 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 proyecciones Esto Esto se puede hacer Por proyecciones Pues Sí 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 Esto se puede hacer Por proyecciones Se puede hacer Por proyecciones Ok Listo Vamos a pensarlo Entonces De la siguiente manera Tenemos que analizarlo Primero Tenemos que analizar Las proyecciones ¿Sí? Proyecciones Entonces Vamos a encontrar Por ejemplo ¿Cuál sería la proyección? Pero es la proyección ¿De quién? Triángulo retangocado Es media propuesta Entre la hipotenusa Y su proyección Sobre esta Y que la altura Social Hipotenusa Es media Proporcional Entre los dos Segmentos Que determina Sobre La Hipotenusa Ok Vamos a hallar Primero Teorema de Pitágoras H al cuadrado Es igual al cuadrado Más B al cuadrado Tengámoslo aquí Ok Vamos a tratar Voy a tratar Como desenredar Este ejercicio Porque está como O sea En cuanto a Como a A la comprensión Del problema Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a armar Este cateto Este cateto Llamamos Llamamos esto Yo voy a llamar Primero este A A B y C Como para empezar A analizar Varias cosas Ok Dice lo primero El retángulo Cateto Es media propuesta Entre la hipotenusa Y su proyección Y su proyección Sobre Esta Entonces Ahí tenemos que preguntarnos Es la proyección De quien Sobre quien Si Es la proyección De los catetos Sobre la hipotenusa Recuerden Recuerden Chicos Que es proyección O recuerden Más o menos Como es La nomenclatura De la proyección O no Quien me dice Se acuerdan No se acuerdan Este está maluquito Oh si Pero en cuanto A A gráficamente Se acuerdan Que si usted Tiene una recta Cualquiera Si Y tiene esta recta Esta es la recta Pues esta el vector A Y esta el vector B Pues aquí Está en el vértice La proyección De A sobre B Aquí tenemos esto Aquí está Esto que está acá Esta sería La proyección De A sobre B No Todos se acuerdan Como desde ese Eso que está ahí No Sí 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 o no Que sí Eso es como Como la primera La primera La primera Cosa Elemental Que Nosotros Vemos ahí Ok Eso es lo primero Ok Ahora bien Entonces yo necesito La proyección De este cateto De este vector Este es el vector Este es el vector Sobre la hipotenusa Sobre la hipotenusa Yo no lo veo Yo sí lo veo Yo sí lo veo Pero si no Sería la altura Sería la altura La altura del triángulo Que es la otra cosa Que me están preguntando La altura Listo Entonces Yo puedo Hacer lo siguiente Chicos Miren Yo voy a calcular La proyección Que hay El cateto El cateto A Va a hallar La proyección Del cateto A En la hipotenusa ¿Sí? La proyección Que hay Del cateto A Sobre la hipotenusa ¿Ok? Si hacemos eso Si hacemos eso La proyección Entonces Del cateto A Sobre la hipotenusa Miren acá Este es el Cateto A Esta es la hipotenusa Si yo hago Esa proyección Es esta Todos de acuerdo Esa es la proyección ¿Cierto? Si yo Este Si este es El vector Del cateto Si este azul Es el vector Del cateto ¿Cierto? Y La hipotenusa Es la larga Pues la proyección Será ese vector rojo ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Cierto? Ahí tengo la primera proyección Muy bien Ahora Analicemos la otra proyección Por conveniencia Voy a armar Este vector La proyección De este cateto Que está aquí Este cateto Vectorialmente Esa proyección Si se fijan Sobre la hipotenusa Es este vector morado O sea que esta es La proyección Del cateto V Sobre la hipotenusa ¿Todos de acuerdo o no? ¿Sí? Todos ahí de acuerdo Con eso chicos Ok Ya tengo entonces Las dos proyecciones Vean Por eso Dije que Era mejor dibujarlo así Yo así casi No lo veo Muy muy bien Realmente Así sí lo veo Un poquito mejor Listo chicos Ahora noten Noten Que la hipotenusa Noten esto Tan interesante Noten que la hipotenusa Es La proyección Bueno aquí Vectorialmente Vamos esto Podemos hacer Pues aquí Voy a hablar Desde magnitudes La magnitud De la La magnitud De la hipotenusa Si se fijan Es La magnitud De la hipotenusa Es La magnitud Del vector Proyección De A en C Más La magnitud De la proyección Del vector B en C Si o no Esa sería La magnitud De La hipotenusa Si se fijan Yo sumo Las dos magnitudes De esos vectores Y me da la hipotenusa Si o no Todos observan eso Ahora bien Listo Por ahí Todo Medianamente Ahora miremos Que me sigue diciendo Demuestre Que un triángulo Cada cateto Es media proporcional Entre la hipotenusa Y su proyección Sobre esta Ok Tengo que demostrar Entonces Tengo que demostrar Lo del teorema Del cateto Dice Que es Primera pregunta ¿Alguien sabe Que es la media Proporcional? Nadie sabe Que es media Proporcional Bueno Necesitamos Saber Que es media Proporcional Para poder Resolver Este problema Quien me mando Quien me mando El ejercicio De pronto Fue el leyo Que era la media Proporcional Aló El que me mandó El ejercicio No sé José Miguel ¿Consultaste? ¿Consultaste? No Ok Bueno La media Proporcional Pues una proporción Nos dice A nosotros Aquí A ver Es que ¿Cómo le ponemos? Necesitamos Como determinar La media Proporcional Pero entre ¿Entre qué Elementos Es La hipotenusa Y su proyección Sobre esta Yo tengo que llegar A esta demostración Que la magnitud Del vector Al cuadrado Este vector Al cuadrado Es Yo le digo Que tengo que llegar Para que Y luego lo resolvamos A ver Tengo que llegar A que Este Este es el De A Entonces que esto es La proyección La magnitud De la proyección De A en C Por Por la magnitud De la hipotenusa Y por lo tanto Tengo que llegar De la hipotenusa Y su proyección Y su proyección Sobre esta Ok Entonces Hagámoslo así La media Proporcional Me habla A mí Entre la relación Cuando tenemos Dos variables Específicas Por ejemplo Yo tengo esto La media Proporcional Por ejemplo La media Proporcional Yo tengo Estos Dos proporciones Una proporción Una proporción Es una igualdad De una división ¿Verdad? Ok Entonces a mí Me preguntan Por ejemplo Sobre la media Proporcional Geométrica Entonces me dicen A mí Bueno La media Proporcional Geométrica Por definición Es Ojo La media Proporcional De dos números Es la raíz Cuadrada De su producto Ok Entonces Si yo tengo La raíz Cuadrada De su producto Entonces si aquí Hiciéramos esto Dijera yo aquí X al cuadrado Es igual a 4 por 9 4 por 9 Entonces X Es la raíz De 36 Más o menos La raíz De 36 Entonces miren Que me están diciendo De una vez La media Proporcional Geométrica De dos números De dos números Es La raíz Cuadrada De su producto O sea Que la media Geométrica O la media Proporcional Geométrica Entre 4 y 9 Es 6 Porque es la raíz Cuadrada Del producto De esos dos números Eso es la media Proporcional Ok Si Si hacemos Aquí La siguiente cosa Vamos a hallar La media Proporcional Entre el cateto Vamos a hallarla Entre la magnitud Del cateto A Perdón Aquí Sería Sería La proyección De A en C La magnitud Esto Vamos a hallar La media Proporcional Que hay Entre la proyección Y la hipotenusa Respecto al cateto Esta sería Entonces Encontrar La relación De la Perdón La media Proporcional Geométrica Entre La proyección Y el cateto Y perdón Y la hipotenusa Respecto al cateto Esa sería La formulita De la De la Medida Proporcional Perdón Me se comunico Mucho con esto Entonces miren Que si yo hago esto Yo aquí puedo decir Que la relación Que hay Ojo La proporción Que hay Entre la proyección Y este Cateto Si Tiene la misma Relación Entonces Que la proporción Que hay Entre Este Cateto Y Toda la Hipotenusa Se está Hablando De esa Proporción De la Media Proporcional O Geométrica Eso lo pueden Pues consultar Por ahí En internet Eso sale Eso sale Por ahí Eso sale Ok Entonces Ya de acá ¿Qué hago? Miren este Mimo Paso Este mismo Ejercicio Esto mismo Que está acá Cierto Simplemente Paso x A multiplicar Allá Y el otro Al otro lado Pues miren Que si yo hago Eso Esa media Proporcional Me queda así Ok Listo Llegué a lo que quería demostrar Teorema del cateto Lo mismo puedo hacer con el otro Hallemos la media proporcional Del Cateto Del otro cateto Sería igual Entonces sería La media proporcional Que hay La media proporcional es La magnitud De la proyección Del vector Sobre la hipotenusa Si Respecto a ese cateto Es la proporción Que tiene Ese cateto Con la hipotenusa Y si hago lo mismo Llego a que La magnitud Del vector Al cuadrado Es igual A la proyección Del vector Cateto Sobre la hipotenusa Por La magnitud De la hipotenusa Ustedes si se fijan Si se fijan La media Proporcional Es La media proporcional Da esto Por lo tanto Mire que estamos diciendo aquí Que los catetos De una u otra manera Están relacionados Con el vector Proyección Y la hipotenusa Es el producto Entre el vector Proyección De ese cateto Sobre la hipotenusa Por la hipotenusa Por un lado Ya Salió esta parte Demuestre Que cada cateto Es media proporcional Entre la hipotenusa Y su proyección Sobre esta Ahora Miremos el otro La altura Asociada A la hipotenusa Es media proporcional Entre los dos segmentos Que determina Sobre la hipotenusa Ok Entonces aquí La altura Asociada A la hipotenusa La altura Asociada A la hipotenusa La altura Asociada A la hipotenusa Es la distancia Que hay Entre el vértice De este triángulo Mirela Aquí la marqué Como H Hasta la hipotenusa Esa es la altura Asociada La altura Asociada A la hipotenusa Es media proporcional Entre los dos segmentos Que se determinan Sobre la hipotenusa ¿Cuáles son los dos segmentos Que nosotros Encontramos? El segmento Uno Que es esta proyección Y el segmento dos Que es esta proyección ¿Sí? Entonces Lo que me está diciendo A mí De una u otra manera Es lo siguiente Yo digo acá Por La misma proporción Geométrica O la media proporcional Me está diciendo A mí Ojo Dice La relación Que hay Entre la proyección B Nos damos cuenta Nos damos cuenta Ahí está Con gusto Con gusto Juan Chicos Ahí está Estuvo maluco Estaba maluco Maluco Pero Esa es la demostración Ah, yo que escribí Al planteamiento Al planteamiento De pronto No viste Si Listo Ya voy a tomar Ya les voy a dejar A tomar pantallas Yo busco Yo busco el otro link Chicos Estaba maluquita La demostración La primera vez Que la hago También Aquí están Aquí están Chicos En otro link Ok Pero No me respondiste José Miguel Sí Sí Te pude responder Si Lo tienes No es tan claro Porque había que aprender Había que Recordar La definición De De media Proporcional Sí Muchas gracias Un gusto Ahí está Pues De todas maneras Lo puedes consultar Busca por ahí Teorema De cateto Teorema De De la altura Y Debe salir Ok Con gusto Hombre Bueno no chicos Pues Lastimosamente Ya se acabó El tiempito Tengo que dar taller A las 2 de la tarde Ahí les compartí Pues el link Para los que puedan estar Espero me hayan llenado La asistencia muchachos Muchas gracias Por haber participado De estos talleres Y les deseo Muchos éxitos En el Parcial Cierto Cuídense bastante Y feliz tarde Para todos Sí Sí De vectorial María Creo que Hay que llenar La Había que llenar El formulario De asistencia Y ya lo puede solicitar Creo que te llega Incluso con el formulario De asistencia Santiago Pues O sea Tema parcial 3 Las dudas que me lleven A ese taller Yo resuelvo Los ejercicios Que me propongan En el taller O sea Sigue siendo también Parcial 3 De una Bueno pues Nos vemos Bueno chicos Chao Bienvenidos a